Todos nosotros dos quedamos de aquí Qué pena, mami Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Que mi culpa se odió Qué pena, mami Soy tu mejor, y ahora se ve mejor Ella me ve feliz, pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mami, yo sé que cometí un error Que a mí tú estoy, te ves bonita Esta pera de soledad no se me quita Que en mi cuerpo, te necesita Sí Ya no está pa' mí, con nosotros dos quedamos ya Que tu viejera que me cama, ay que me paso, por mi culpa se jodió Qué pena pa' mí, qué espesa, qué espesa, cuya amorticia es por mí Quiero llevar, ya no está pa' mí, con nosotros dos quedamos ya Ya no está pa' mí, con nosotros dos quedamos ya Qué pena pa' mí, porque si fuera por mí ya te tuviera aquí en mi cama Gracias por ver el video